hola el fin de semana pasado estuve en el cerrato una singular comarca de palencia entre las muchas cosas que probamos destacaría la sopa con costra es una sopa castellana o de ajo elaborada con una técnica muy interesante vamos a ello ponemos una olla al fuego con abundante agua un pellizco de sal no mucha porque vamos a añadir ingredientes salados un chorrito de aceite y añadimos un par de huesos de jamón y cuatro dientes de ajo bien machacados añadimos un poco del agua para que sea más fácil añadir el ajo en su totalidad y ahora vamos a trocear un poco de tocino mejor si está entreverado en cubos grandes está bien sartén al fuego y lo vamos a dorar mientras cortamos otros cuatro dientes de ajo en láminas más bien gruesas cuando el tocino está bien dorado lo incorporamos a la sopa en esa misma sartén añadimos un poco de aceite de oliva e incorporamos los ajos y los dejamos a fuego lento hasta que se doren en ese momento añadimos el pimentón dulce apagamos el fuego removemos bien y lo volcamos también en la sopa para que no quede nada en la sartén vamos a añadir un cazo de la sopa removemos bien y lo volcamos y esto lo vamos a dejar unos 20 minutos pasado ese tiempo troceamos el pan más bien fino si tiene unos días no pasa nada de hecho es una buena manera de aprovechar el pan y lo incorporamos y esto lo vamos a dejar hasta que se deshaga bien unos cinco minutos y ahora lo volvemos a pasar a la sartén también lo podríais poner directamente en el horno y lo vamos a dejar a fuego lento el mínimo para que se forme la costra en la base yo lo he tenido unos 45 minutos y esto ya se puede servir y esto ya se puede servir lo volteamos y lo troceamos bueno vamos a servirnos ya veis que ha quedado que ha quedado bien ¿no? habéis visto que queda una copa una capa de de costra que era crujiente y esto podría ser es una sopa de verano ¿no? porque no da tanto calor si con menos calda vamos a probar me he pasado de sal el tocino el tocino era salado los huesos dejamos ensalados y encima he añadido sal pero oye me ha salido ¿eh? tenía mis dudas pues a disfrutar que vaya bien hasta luego y y y y y y